Antique 2 es un juego de Mac Getz, un autor alemán que tiene juegos famosos de rondel tales como Navegador, Imperial, Imperial 2030 y otro juego tan famoso como los anteriores o más tal vez Concordia, Concordia Venus. Como todo juego de rondel es un juego muy dinámico, una hora y media aproximadamente, donde los turnos son muy rápidos. El entreturno prácticamente no existe, la AP tampoco y uno puede planificar varias rondas con anticipación lo que cada jugador va a realizar. ¿Cuál es el tema? Nosotros, como nombre lo indica, estamos en el Mediterráneo, en la época antigua, la época de los romanos, cartagineses, los persas, los griegos, y cada uno de nosotros va a representar una de estas civilizaciones. Al principio del juego vamos a recibir tres ciudades iniciales, por ejemplo los cartagineses, las fichas verdes, que el jugador aquí abajo en este caso soy yo, aquí tenemos los romanos con las fichas rojas, arriba tenemos los germanos, aquí tenemos los persas con las fichas azules. Cada uno parte en tres ciudades distintas y en el transcurso de la partida lo que tienen que tratar de hacer es juntar puntos de victoria. ¿Cómo son los puntos de victoria? Son estas tarjetas que están aquí abajo que van a determinar, cada una de ellas, la consecución de un punto de victoria. Y tratándose, por ejemplo, de cuatro jugadores, se requieren llegar a nueve puntos de victoria, que está indicado aquí en este tablero. Tras esas fichas iniciales, el tablero se va desarrollando y llega a instancias como esta, donde prácticamente hay conflictos ya entre las civilizaciones, hay batallas, y se van destruyendo eventualmente templos ajenos, ciudades ajenas, y eliminando fichas ajenas también. En dos palabras, ¿cuáles son las formas de ganar los puntos de victoria? Cada tarjeta que está aquí abajo representan objetivos distintos que si se logran, le granjean al jugador una tarjeta. Por ejemplo, si uno logra cinco ciudades nuevas, por ejemplo, aquí el verde tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez creo, por cada cinco, una tarjeta. Si logra la décima ciudad, dos tarjetas. Dos puntos significa respecto de los nueve en total. Primera forma. Segunda forma de ganar. Cada vez que yo destruyo un templo ajeno, que son unas fichas que se pueden construir con recursos, también se obtiene un punto de victoria. Cada tres templos que yo construyo, el jugador verde, por ejemplo, acá tiene uno, dos templos, cada tres da un punto de victoria. El mar, por ejemplo, si yo tengo mis naves en el agua, cada espacio de agua da un punto de navegación, salvo que tenga un barquito, da dos puntos de navegación. Con cada siete puntos de navegación me dan una tarjeta más. Aquí tenemos también la Tech Tree o las tecnologías, donde yo mejoro mis acciones. Cada vez que yo logro por primera vez ocupar una de estas mejoras, obtengo también una tarjeta. Pero lo principal del juego es el famoso rondel, aquí arriba, a la derecha. Los jugadores tienen la posibilidad de iniciar la partida en uno de los casilleros, por ejemplo, arriba. Y luego, en el próximo turno, puedo avanzar hasta tres casilleros en sentido horario, sin pagar nada. Y quiero avanzar un poco más, pago un recurso por cada casillera de estos. Los recursos son típicamente oro, que es el amarillo. Nosotros usamos fichas de póker para reflejar eso. Tenemos también hierro, que es todo lo que tiene que ver con la hierra. Y mármol, que es lo blanco. Las fichas blancas. Y también hay fichas de comodín. Pero en el fondo, acá yo obtengo los recursos que me digan cada una de las ciudades, dependiendo de la ciudad que yo elijo qué cosas va a producir, muchas veces, cuando se trata de una ciudad comodín, o porque la ciudad ya tiene marcada la definición. Por ejemplo, esta de acá da mármol, blanca. Esta ciudad nueva, que está aquí arriba a la izquierda, da hierro. Entonces vamos eligiendo las casillas para obtener los recursos, y luego las casillas para usar los recursos para crear milicias, para construir templos, para mejorar tecnologías a través del desarrollo del oro. Mucho oro que me permite mejorar las tecnologías. Es un juego de interacción elevada, porque los jugadores están compitiendo muchas veces por los mismos puntos de victoria. La cantidad de ciudades a veces se solapan, unas ciudades con otras, y yo tengo que destruir una ciudad ajena para yo tener mi quinta, o mi décima, o mi décimoquinta ciudad. El destruir templos ajenos también, naturalmente, es un elemento de interacción, y yo tendré que defenderlo con más milicia. Si alguien está viendo que está muy dedicado a la milicia, yo tendré que también defenderme si soy el vecino. Es decir, es un juego que invita a estar un poco pendiente de lo que hacen los demás, particularmente de los vecinos, geográficamente hablando, para evitar que sean sobrepasados, especialmente en el factor militar. Yo diría que estos son los buenos juegos de Muggers. Muy rápido. Es increíblemente lo rápido. Hay fases, momentos del juego, donde los jugadores prácticamente se demoran 10 segundos en tomar su decisión, porque ya tienen planificado la vuelta al rondel con antelación. Varios puntos por los que quieren pasar. Quieren pasar a buscar militares, quieren mejorar el mármol, después quieren ocupar un templo, etc. Así que es un juego altamente recomendable para quienes gusten los juegos euro, pero no son multisolitarios. Son realmente interdependientes, con escasa AP, una duración bastante acotada, de una hora, una hora y media aproximadamente. Así que este es Antique 2.